Y, bueno, le cuento que tengo aquí en mi poder, y tú también, la revista, la más reciente publicación de una revista que ya llega a la edición número 100. ¡Wow! Felicitaciones, sobre todo porque hoy en día mantener esta lectura de revistas en el mundo, pues no es fácil, y por eso sus contenidos siempre tienen que tener un agregado especial. Pues esta revista, precisamente, tiene protagonistas, ¿no? Historias importantes nunca antes contadas. Por primera vez, 100 famosos confiesan lo que nunca han contado. Descubre el actor que besó a su suegra, conoce quién se durmió durante el sexo, qué celebridad falsificaba excusas médicas, quién estuvo tras las rejas y mucho más en esta reciente edición de la revista Bea. Y, por supuesto, hoy tenemos dos grandes invitadas. Esperanza Barbosa, que es la gerente de la revista Bea, y Magida Isa, que es una de las protagonistas de esta portada. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! ¡Gracias! ¡Bienvenidas! Bueno, primero que todo, pues, Esperanza, felicitaciones. Muchas gracias. Porque llegar, lo estamos diciendo hace un momentico al número 100, no es fácil, no es imposible, pero de verdad es una ardua labor que ustedes han llevado a través de esta revista. La revista Bea hace muchos años existía como marca. Pero con otro formato, ¿no? Sí, era otro formato, pero Esperanza nos puede contar un poco como el antes y el después de la revista Bea que tengo en mis manos. Claro que sí. Bea sí era una marca, es de Comunican, que es a donde pertenecemos, la casa editorial a la que pertenece, la revista Bea. Pero era una publicación con una connotación completamente distinta, editorial. Era una revista de crónica roja y de artículos periodísticos de otra línea. Hace, en el 2012, en mayo del 2012, nació La Nueva Vía, que es una revista dedicada a mostrar el mundo de los famosos de una manera respetuosa con el famoso y respetuosa con el lector. Digamos que eso es como lo más importante. Y nació con una cantidad de elementos diferenciadores, como ustedes los pueden ver. Uno de ellos importante es que nuestra farándula es en un 90% farándula nacional y dejamos un 10% farándula internacional. Y es una revista en toda su dimensión, incluyendo su precio de venta al público, muy bajo, para que todo el mundo pueda tener acceso a la farándula. Es una revista de gran formato, con mucho colorido y sobre todo una revista muy cuidadosa con los famosos. O sea, es una revista que respeta la vida de los famosos y respeta al lector. Y precisamente hablando del formato, es diferente a todas las que encontramos en el mercado. Por lo general son más tamaño carta, es una revista mucho más grande. ¿Ha facilitado esto a la compra, para la compra de los usuarios? Sí, a los lectores les encanta. Hemos preguntado muchas veces si el formato les gusta o no les gusta y les fascina. Les fascina porque las fotos se pueden ver muy grandes, pueden apreciar a los famosos en toda su dimensión. Y pues cambian además más notas, más chismes, más exclusivas. Y las fotos Zulache, qué bonita foto, Magia. Quedaste bellísima. Y no solamente aquí en la portada, sino también en la parte interna, ya en el contenido. ¿Quién hizo las fotos? Hernán Fuentes, maquillaje de Ginirey Barrios. Y bueno, José Maya, que estuvo en todo el styling. ¿Y vestuario? La superproducción de Bea. Claro, muy bien. Esperanza y Magia, hay algo muy importante que estabas diciendo, y yo creo que Magia lo puede corroborar. Que es que, pues, finalmente en Colombia, nuestro jet-seed es un poquito más vulnerable que en otros países. Pronto no sé si es que están acostumbrados, qué sé yo, en España, en México, en la misma Inglaterra, donde siempre se escudriña más allá de lo normal. Y tú lo decías, sobre todo que se valora mucho al talento nacional. ¿Lo has encontrado en los reportajes, en las crónicas que te ha hecho la revista, Magia? Sí, 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 claro que sí. De hecho, yo les puedo contar que Bea ha sido tan respetuosa conmigo, por eso también estoy celebrando con ellos la edición 100. Y los acompaño en este triunfo, porque ya es un triunfo en los tiempos de hoy que una edición impresa llega al número 100. O sea, es un gran logro. Y celebro con ellos, porque han sido muy respetuosos a lo largo de mi carrera conmigo. Incluso en los momentos difíciles, yo contaba, les contaba que en los momentos en que yo tuve mi separación, que yo estaba en una tusa tremenda, me preguntaron los de Bea, ¿quieres hablar del asunto? Les dije no. Y ellos fueron súper respetuosos conmigo. Tú sabes que eso es difícil. Sí. Que la gente diga, bueno, está bien, respetemos, esperamos que estés bien, que te recuperes, o sea, no, divinos, para qué. Y lo importante que me parece es que el énfasis está en el trabajo del actor, no en la vida personal. Y para mí eso es un plus enorme. Que es muy bueno, incluso Esperanza que en estos días, esta semana que ha sido bastante vulnerable con el tema que ya todos conocemos, de los videos, tema ético, que la famosa línea delgada entre pasar al amarillismo y estar realmente como periodista objetivo, en este tipo de publicaciones no es fácil. No. Porque finalmente tú en una carátula tienes que vender algo sin necesidad de llegar más allá, no es fácil este trabajo. Sí, no es nada fácil. ¿Qué opinas? No es nada fácil, pero en la revista tenemos algo muy claro, y es que detrás de cada famoso hay una vida, hay una familia, hay unos seres importantes para ese actor o esa actriz. Y nosotros esa línea la cuidamos mucho, o sea, no queremos, tenemos mucho cuidado con eso, como decía Magia, siempre consultamos y nos enteramos de cosas y miramos si realmente eso puede llegar a dañar la vida de alguien, efectivamente no lo vamos a hacer. Y esa ha sido la política desde que nació la revista, y a eso me refiero cuando te digo que la revista es respetuosa con el famoso y respetuosa con el lector, porque sabes que al lector tampoco es que le guste mucho eso, y la verdad es que uno no necesita tampoco de eso para vender. Vea es la revista más vendida y más leída de Colombia y no necesita de eso para vender. La novedad en esta edición número 100 es que van a contar historias, anécdotas que nunca han contado precisamente los famosos. Hay unos que pueden llegar a ser un poquito más escandalosos y que ventilan más su vida privada, pero hay otros que son muy reservados. ¿Cómo convencer a esos famosos de que cuenten esas historias? Pues mira, no fue fácil, no fue fácil, y no fue fácil porque fueron 100 famosos. O sea, fueron 100 entrevistas, bueno, pero para fortuna nuestra abrieron su corazón, nos abrieron su corazón y su alma, y nos contaron muchos secretos. Aquí Bajira nos contó varios secretos que ahora me lo creo que les voy a contar. Sí, los estaba leyendo, pero nos podemos contar todos. Entonces, nos contaron muchos secretos, inclusive hay cosas muy lindas, porque hay muchos secretos de ellos, inclusive de su infancia, de su adolescencia, de cuando eran estudiantes de la universidad, de pilatunas que hicieron en sus casas con sus padres, o en el colegio, o en la universidad. Entonces, me parece que es una edición bonita, porque son esos secretos que efectivamente nunca le habían contado a nadie. Y que no le preguntan a uno, porque siempre uno habla como de lo mismo, o de lo que está haciendo en el momento, entonces es un espacio para contar eso que uno no habla tal vez en las entrevistas. Hay un tema muy gallardo que es, lo que estamos diciendo, imprimir una revista y venderla en físico, pues afortunadamente Colombia sigue siendo, digamos, todavía tradicional. La revista también se va a los portales, la revista después de que sale y se imprime, la gente la encuentra a través de una página web o una plataforma online, Esperanza. Diga, tenemos la empresa, tenemos la versión en iPad, donde vendemos la suscripción, sobre todo para la gente de Colombia que vive en el exterior, que le interesa la parándula nuestra. Y tenemos además las redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En YouTube tenemos, por ejemplo, todos los videos de los detrás de cámaras de nuestras portadas, están en YouTube y son un éxito absoluto. ¿Cómo aparece? ¿Cuál es el canal de YouTube, el oficial? Revista Bea. Revista Bea. Bueno, Magia, ¿qué nos puede contar de esas chivas que haya? Hay una chiva, una chiva buena, una chiva muy buena que tienen que comprar la revista porque no les voy a dar detalles. Pero pista, aunque sea pista. Pero volveré a hablar del tema. Tenemos disco para este año, voy a sacar un disco este semestre. Entonces, les estaré contando detalles después. ¿Género musical del cual el disco va a componer el repertorio? Ah, no, dale a la revista. No, pero a ver, deme una pista. El disco se llama Nocturna. Ahí ya hay una pista. Busquen la página número 2, ahí les parece toda la información. ¿Pero te quedó picando la música después de la serie que hiciste o antes de Lenita? Yo he cantado en teatro, he hecho mucho teatro musical por muchos años. Digamos que en televisión lo empecé a hacer con La Ronca. Pero he cantado durante muchos años. Lo que sí me dejó La Ronca fueron unas amistades muy bellas con Ricardo Torres y su mariachi, que son los que crean la música de la serie. Y ellos me han insistido durante estos dos años que hagamos el disco, que hagamos el disco, que hagamos el disco. D'Artagnan, que es el guitarrista de Cepeda, compositor importante en este país, que le compone a muchos de nuestros artistas, también me ha insistido fuertemente. Y después de tanta insistencia, pues como que se alineó todo. Y en este momento estamos haciendo el disco, 12 canciones muy bellas. Hay canciones de Lenita también, evidentemente. ¡Qué bebé! Y es una producción hecha entre amigos y dedicada a mi papá, que yo creo que no va a poder irse de este mundo tranquilo si yo no le hago un disco. ¿Te insiste mucho en que quiere que tengas? Se muere. O sea, es un sueño en este momento, es que yo le dé un disco así. Este es mi disco, papá. Entonces, esa es mi motivación número uno. Ok, y estás en estos días viviendo, entre comillas, en Girardot, porque estás grabando. Estoy grabando, Sin Senos Sí Hay Paraíso. Así que es el segundo libro de Gustavo Bolívar, es la segunda parte de la historia, para Telemundo, y estoy haciendo de muy mala. ¿Ah, sí? ¿Haces un antagónico? Antagónico, sí. ¿Verdad? Y las locaciones solamente son en Girardot, están en algunos sitios de Colombia. Girardot, Pereira, Onda, Bogotá. ¿Junto a ti quién más está? Están, bueno, Caterincia Choque, Carolina Gaitán, Fabián Ríos, Juan Pablo Urrego, Giovanna Fadul. Es un elenco grande, César Mora, es un elenco muy grande. ¿Y el proyecto está para...? No, César Mordes, Luces Velázquez. ¿Proyecto para terminar cuándo? Terminar a mitad de año o por ahí a agosto. ¿Mitad de año lo que son grabaciones? Grabaciones. Ya después de un año que entrarán. Saldrá al aire como a mitad de año. ¿Mitad de año y afuera primero? Sí, sí, yo creería que sí. Y aquí se estrena Luz de Mis Ojos pronto, este es el próximo mes, que es la novela que hice el año pasado. No, hay varias cositas que les tengo que contar, mejor dicho. Hay muchas cosas. Y cosas personales también, por ejemplo, voy a leerles algo que aparece aquí. Una excentricidad al grabar por fuera de las ciudades que preguntas si hay agua caliente. Así haga calor de 40 grados centígrados, ¿te bañas con agua caliente? Puede ser 45 grados, yo me baño con agua caliente. No, María, pero por favor. ¿Por qué? Sufro, sufro enormemente con el agua caliente. Pero en Girardot con ese calor y humedad... Yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. O sea, es una de las cosas que no soporto en la vida, bañarme. La cabe con agua fría, o sea, no puede ser. O sea, la sensación del... Esa no. No, no, no. No está dentro de ti. Cuando me ha tocado, ustedes no saben el drama, donde alguien me estuviera grabando se burlaría. Yo hago... Yo me agite, me agite, me da taquicardia, me agito, no puedo con agua. Pero hay técnicas, hay técnicas. O sea, hay técnicas. Uno primero mete el dedo gordo y entonces uno empieza a buscar la temperatura de la pierna después mete uno en el brazo. No. Y después el otro y después... ¿Sabe cuál es más fácil? Esa es la que yo aplico cuando me ha tocado que de pronto quiten el gas en el edificio es como echarse el agüita en la mano y empezar a darse palmaditas con el agüita de a poquito y ahí ya uno se va metiendo de a poquito. No, a mí eso no me funciona. Yo no puedo. Bueno, claro que nos oyen los ambientalistas y nos regañan, ¿no? A no, claro. Porque usted sabe que con el tema del agua eso le toca una chapuzón. Además, en tierra caliente el agua es al clima y es tibia. A mí se me hace helada. Bueno. Yo pregunto, yo le digo, mire, yo lo único que le pido es que el hotel tenga agua caliente, lo único. Y sufro, realmente sufro si no hay agua caliente. O sea, si no hay... A ver, aquí entra uno. Si no hay agua caliente en un hotel, ¿te bañas o no te bañas? Me baño, bañado de gato, lo confieso. ¿Bañado de gato? Sí, así que uno entra... Un minuto, dos minutos. Dos minutos. Así de exagerada soy. Y el dilema, la tragedia, viene cuando hay que lavarse el pelo. Porque hay que lavarse el pelo. ¿Y con agua fría? No, esto yo hago show de todo, me siento, lo pienso, todo, todo. Yo creo que hay que llevarla con Tony Cabo a que le quite ese yello. Esa fobia. Que le notice y le quite el yello y el agua fría. Hágame un favor. ¿Te harían un favor? Sí, por favor. ¿Te haría un favor? ¿Te haría un favor? ¿Algún día que no te hayas bañado porque el agua haya estado muy fría? No, 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 trabajando no soy capaz. ¿No? No, trabajando no soy capaz. Si es un domingo, estoy sola y bailes cinco, si no me baño. Pero para trabajar no soy capaz. No, me da mucha vergüenza. No, claro, qué pena, los olores ahí y todo eso. ¿Cuánto tiempo tardó tu entrevista? ¿Y cuántas cosas alcanzas a contar en esta edición, Magia? Pues es que yo hablo tan rico con Andrea, que es la periodista que me entrevistó y la conozco hace tanto, que hablamos como dos horas por teléfono. Es más, ahí está como la mitad de la entrevista porque hablamos muchísimo. O sea, que es como otro artículo. ¿Cuatro páginas? ¿Cinco? Está todo lo más importante, todo lo nuevo, todas las chivas y los secreticos y las confesiones. Muy bien, pues Magia, gracias por estar con nosotros. Sé que te viniste especialmente a esta entrevista que estás grabando, como lo decíamos hace un momentico, en Girardot, pero gracias por acompañarnos. Yo sé que también lo haces con todo el cariño para la revista Esperanza. Sí, así es. Felicitaciones. Muchas gracias. Por estas primeras 100 ediciones, que sean miles más. Muchas gracias. Y como siempre, pues el reconocimiento es el aplauso de nuestro programa para ustedes a esta hora.